En una época hemos ido a metros de casa. No, mirá. Y yo te extraño, Lizy. ¿Cómo te va? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Ay, qué mal me maquillé. No, se te ve fantástica de acá. Con todo. Se puso todo. ¿En serio? Tenemos el mismo color de rouge, Lizy. Un besito. Qué lindo. Yo te veo en Instagram los looks y te pongo me gusta, me encanta. Sí, ya sé que me seguís. Y bueno, y debo confesar que en el barrio también estás así de coqueta. Siempre que nos cruzamos estás impecable. Y se ve que la cenés cortito a todas tus amigas porque van todas largando perfume a medida que van a entrar. Eso me pasa acá en el canal, que dicen, llegó Susana porque pone el perfume. Bueno, contame, Lizy, sabemos que fue leve tu COVID, pero contanos un poquito ahora porque lo sabemos a través de notas que diste, pero no acá directamente con nosotros. Contanos, ¿cómo lo transitaste? Yo cuando había grabado, me acuerdo, un sábado, habíamos grabado un programa para un feriado. Entonces, que fue Leo, que justo después armó el lío, pobre. El único día que salió, ciento y pico de días. Bueno, yo me vine a mi casa. Respetamos el protocolo porque él es muy estricto con su trabajo y con todo. Entonces, yo me vine a mi casa, me quedé el fin de semana, haciendo sin ningún tipo de síntoma de nada. El lunes me dicen que había un compañero. Yo recuerdo bien, porque soy media dispersa. Si un compañero tenía síntomas o siguió positivos, no estoy muy segura. Entonces, bárbaro, dijeron, ah, que tenía síntomas, que nos quedemos por las dudas, que había síntomas. Ahora me acuerdo. Entonces, yo me seguí quedando. Después dio positivo y como dio positivo todavía no me había hecho. Pasó como una semana hasta que me hice el hisopado. Nos dijeron que hagamos la cuarentena, pero como no tenía ningún síntoma, no me hisoparon. Y porque era, empezó como en otro piso, no sé cómo explicarlo, como en una oficina. Y cuando un productor, que es el que tiene contacto directo conmigo, dio positivo, ahí me hicieron el hisopado a mí y a la flopita, porque la flopa estaba conmigo. Y la verdad, nunca tuve ningún tipo de síntoma. De hecho, en el estudio del hisopado dice, como si fuera así que positivo con el mínimo detectable de virus, una cosa así. Y después, eso, la carga viral. Y después, cuando me hicieron el, para donar plasmas, en realidad es para ver si hice los anticuerpos, y después eso yo había arreglado para donar plasma y todo eso, me dio 0,01. Nada. Nada, nada. Ah, claro. Bueno, sí, 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 sí. Ahora, Lizzie... Pero no tuve ningún, sí, lo que sí tuve era como una, como, qué sé yo, como angustia, porque recién empezaba. Claro, sí, sí, fue un escándalo. Entonces era como... La más famosa. Era como psicológico, viste, más que, pero así, físicamente, nada, de nada, de nada. Y tenía mucha culpa, me acuerdo, porque más allá de los participantes, los equipos, obvio que también, pero en el fondo, nosotros salíamos todo el tiempo a trabajar, así que era una posibilidad. Y si Leo se lo contagiaba en el edificio, no me preocupaba, pero justo había salido... No pasa algo, pero gracias a Dios, después dio negativo y su edificio lo apoyó mucho, así que estuvo muy contenido. Pero fue más psicológico que físico. Lizzie, te quería preguntar, porque leí hace muy pocas horas, que estás pensando en hacerte finalmente el documento femenino. En algún momento vos habías dicho que no te interesaba, pero ahora sí lo decidiste. Resulta que... Les voy a contar... Un poco puede ser. La verdad es que me pasó algo que... Un día salgo con... Ay, yo tampoco mentí, Dios mío. Un día me hice... Salgo con el... Después de que pasó el... Después de que pasó el COVID, después de que ya me pasó, como ahora, hace tres... Mira, más precisamente cuando falleció Floki. Sí. Entonces me hago, aprieto el permiso para hacerme el permiso para... Ya me había hecho para ir a la Suiza, para hacer las cosas, todo. Y cuando vuelvo a apretar el otro día, que dice, viste, que te dan por 48 horas, creo. Y después tenés que... Claro, cada 48 horas lo tenés que renovar. Ah, bueno. Entonces yo salgo, lo pongo así para ver con los controles, perfecto. Lo puse ahí, lo dejé el teléfono todo. Después, al rato, me salta... Usted no puede salir a la calle, no puede juntarse con nadie porque está enferma, tiene COVID-19. Aléjese, no vea a nadie. Yo digo, ¿qué pasó? Pero como todo en rojo. Yo me asusté, pero claro, tuve que hacer un trámite de mandar los certificados y todo eso. Y volvió a la normalidad, se solucionó enseguida. Y se comunicó alguien conmigo y, bueno, me dijo, ay, bueno, tenemos que hacer el documento, claro, cuando me mandé. Y yo dije, ay, me encantaría, pero por el apellido de mi mamá. Para ver si me puedo volver a poner el apellido de mi mamá o agregarlo. Porque cuando me reconoce mi papá, digamos, no me agregaron al apellido de mi mamá. Me quedó solo el de mi papá, roja. Claro. Entonces, era por eso. Y ya que está, digo, me hago todo. Pero le pregunté, ¿pero voy a tener que ir a todos los lugares a hacer el trámite? Y, bueno, sí, hay que ir, ¿viste? A la cosa de los autos, a la del sur, el enor, el crash, todo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien. Lisi, te quería preguntar, recién nombraste a Floppy. Obviamente, uno, desde lo que ve, has pasado el duelo, lo estás transitando ahora. ¿Cómo la recordás en ese sentido? Yo la recuerdo todo el tiempo. Soy un poco, pero me pasó con la mayoría de mis seres queridos. Soy un poco guacha, no sé, en este sentido. Como que pareciera que está, ¿entendés? Es como que no tomo conciencia hasta cosas puntuales. Me pasa con mi mamá y con toda la gente querida. Siempre soy, no sé cómo lo proceso, no tiene una explicación. Me acuerdo que desde muy chiquita, en séptimo grado, se iban muchos compañeros a vivir a otros países. Entonces, no séptimo, quinto, no, bueno, era una amiga mía que se llamaba Belén y estaba todo el día con ella, todo el día. Se fue a vivir a Miami, que es distinto, pero para que, a ver si me entienden. Entonces, la acompañamos todavía en los aeropuertos, vos la mirabas desde un tejido, mirabas los aviones. La acompañamos en seis, yo iba en un micro, fuimos todos los compañeros llorando que me desmayaba. Caía desmayada así en el medio del micro, que no podía creer que se iba. Llorando como desgarramos. Era un dolor, poco más que me tenían que llevar médicos, porque me decía que iba a fallecer de la angustia que tenía. Un llanto, te lo juro, por mi mamá. Lloré, un escándalo, me agarraba las piernas para que no se vaya con la familia. Y cuando volvimos en el micro, volvía cantando como si veníamos de pibes. Bueno, mejor, lo procesa rápido tu cabeza. Y así me pasa con todo, pero todo el tiempo la tengo presente. Y también un poco me lo pongo en la cabeza porque estoy mucho con la mamá y con sus hermanas. Entonces, no quiero tener esta imagen como de viuda, como para darle ánimos a ella, que obviamente nunca le voy a poder dar ánimos. Pero por lo menos para acompañarla desde la buena energía. Iba a ir a comer mañana y vamos a ir a comer juntas. Yo voy a lo de la mamá de la floppy, ¿viste? Si necesita algo, se lo acompaña. Ahora se puso una mesita de comedor chiquitita así para cuatro personas, así que ahora estoy viendo de conseguir un juego de comedor un poquito más grande. Entonces, voy. Iba a ir el domingo, pero como resulta que tengo que ir a Morphe, no puedo, así que voy a ir el lunes. Bien. Rinaldi. Pero tengo ese mismo. Lisi, Rinaldi te quiere hacer una pregunta. Lo tenemos confinado allá en la ciudad de San Martín. Hola, Lisi, me encanta verte, me encanta verte bien y te quiero preguntar si hay propuestas para volver a la pantalla de TNF u otro canal. Y por otro lado, te he visto estudiando junto tu nueva carrera. ¿Tú sí lo haces? ¿Para tercero el día de mañana? Hola, Dani, hermoso. Antes que nada le quiero decir que Dani es testigo porque cuando falleció mi mamá fue con Alberto Contenero a llevarme a la mañana. Y también puedo decir que hasta hacía algunas bromas de este proceso que les estaba contando antes. Pero además, con respecto a propuestas, sí, hay propuestas. Hay fundamentalmente, otra vez no puedo mentir, fundamentalmente es volver con el precio justo. Ah, mirá qué bueno. Qué bueno. Menos mal que no me dicen nada. Como ya saben, nunca me dicen esto no cuentas, esto no cuentas. Anita Tomaselli me dice, bueno, vos hablamos. Después no te quejes, me dicen. Ella me enseñó algo, Anita Tomaselli, me dijo, no hay malas preguntas ni malos periodistas, hay malas respuestas. Uno solo se mete donde... Pero ese es un título, ¿eh? Porque no se esperaba que vuelva al precio justo. Bien. Tulón. Bueno, pero están viendo lo que pasa, ay, Pampito, lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Y Dani, que es, hay que ver cómo va evolucionando esto, porque solo entre tribuna y producción, la producción es mucha entre, porque uno entra al juego, el otro lo saca, el otro lo acomoda, los productores, las cosas. Somos, de ver, creo, no quiero exagerar, pero 220 personas. Claro. Ahora, ¿te quedó, Lisi, algo de miedo o así? Porque, ¿viste que uno se mete como un caracol y volver a la palestra, volver al piso con tanta gente, ¿no te quedó un poco de miedo? Ay, no, yo no soy miedosa para nada. Yo no estoy miedosa para nada. Yo solamente soy respetuosa. O sea, yo si me dicen que me tengo que quedar en mi casa, me quedo y puedo estar tres años. En eso soy como mi abuela. Me siento acá y puedo estar toda la vida que me diga. Pero yo solamente por una cuestión de respeto. Pero miedo, nada, nada, nada. Ah, bueno, y volviendo, y si no se da lo del precio justo, hay otro, me dijo, ay, estamos viendo un formato que te va a encantar, no sé qué, no sé qué. Pero así no puedo decir. Ay, otro título. ¿Vas? Bueno, vuelve, Lisi. Que volvés, volvés. Vuelve, sí o sí. Sí. Sandra. Sí, Lisi, te quería preguntar, bueno, ahí tenemos el título que empezaste a estudiar de derechos. Estás estudiando en Lomas de Zamora, obvio, remoto. Y también te quiero preguntar, ¿qué opinás de la ley, el decreto de cupo trans, que está para los lugares públicos? Pero bueno, si pensás que tiene que ser para todos los lugares privados, el 1%. Cupo laboral, ¿no? Estoy, claro, por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy estudiando, el martes doy Derecho Romano, que me encanta, solamente que yo apenas leo en español, imagínate, en latín. ¿Cómo haces? Yo que te iba a decir que tiemblan como Doropit. ¿Cómo se arriba? No, yo digo, a como vengo, por las dudas, nadie me contrate, porque estoy así como con lo justo. Pero bueno, pero me apasiona, me encanta, pero siempre fui así. En el colegio también, ya los profesores me tenían lástima, porque me veían que estudiaba tanto, que me decían, bueno, pero debemos hablar, porque nunca va a probar. Pero estudio, estudio y estudio y estudio. Yo también soy muy dispersa, entonces por ahí yo estoy 8 horas sentada, también, de lo oscuro, 8 horas sentada frente al libro, leyendo sin parar, porque yo sé que de esas 8 horas, 40 minutos. ya. Claro. Qué joined. Ahí no te queda, está bueno. Claro, algo te queda. Mientras estoy leyendo, estoy en, no sé, estoy mirando las plantas, las cosas, me acuerdo. Se concentra. Le pienso en Leo, todo esto mientras leo, pienso monólogos para mi espectáculo, pienso los programas. Entonces me cuesta, pero me encanta. Y yo le digo a la profesora, yo sé, te juro que sé todo, pero lo sé con mis palabras, pero no le puedo decir, ay, venía un chabón que vino... No, 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 muy específico. Cuando vos querías darle la libertad a un esclavo, tenías una forma que no era formal, entonces agarrabas al tipo, lo sentabas en la mesa y... No le puedo explicar así. No, 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 un poquito de vocabulario. La profesora es una abogada, seguramente, entonces tenés que hablar con el léxico de los juristas. Claro, un día dije en una cátedra que se llama Introducción al Derecho que la profesora es como una... Es tan amorosa y habla como si fuera un Indra Devi, no sé. Y dice, porque el ser, la comunidad se hace desde el amor, no sé qué tal, y no sé, digo, alguna pregunta... Ay, le digo, yo estoy en pelotas. Y después se dio una vergüenza. No, no. Tranqui, Lizy. Ahora, Lizy... Y con respecto al cupo trans, sí estoy de acuerdo, pero me olvidé que me preguntó... Obviamente estoy re de acuerdo. Pero fundamentalmente, más allá de lo que significa el cupo trans para nosotras, ¿viste? Es la parte... Lo que más me interesa a mí es la parte ejemplificadora. Yo creo que al verse en las oficinas estatales, en los municipios, en un sector público, yo creo que va a ser ejemplificador para el sector privado. Porque también es muy importante... Porque todos sabemos que por más leyes que haya, si no hay una voluntad en la otra parte, nada se da. Exacto. Entonces, es muy importante. Yo creo que lo que más me importa es a nivel ejemplificador. Y estoy muy, muy contenta. Y también, ¿viste? Que se explique bien las cosas. Porque, si no, a veces la mala información genera como un encontronazo entre la gente. Por un momento, yo a veces me ponía a discutir con gente cuando fue lo de indemnizar a algunas chicas trans que decían, ah, bueno, entonces van a jubilar a todos los también y solo porque se quiere pedir de mujer. Yo me he visto de mujer y que me den una jubilación. Le digo, no es eso. Es gente, chicas grandes, las que con suerte pueden llegar que durante toda su vida nunca pudieron desarrollar absolutamente nada porque más allá de la sociedad vivieron la mayor cantidad de parte presas. Claro. Y si te gustaría ser... No es una entrevistación porcentraventa. ¿Te gustaría ser política? Viste que hace poquito Flor de la V declaró que, bueno, que en un futuro le gustaría candidatearse para algo, para poder ayudar, digamos, en tu caso. Yo sé que las comparaciones son odiosas. Digo, las comparo porque son las dos mujeres trans más famosas del país. Y por eso te lo pregunto. ¿Vos te gustaría ser política? A mí me gusta la parte social, pero capaz que de asesora, no sé de política mucho, pero de como asesora y la parte social, yo estoy muy vinculada y capaz que lo que podría ser, al haber tenido una vida ni peor que nadie, ni mejor que nadie, pero muy difícil con respecto a la pobreza, yo creo que podría dar una mirada como un poco más realista de la pobreza si bien fue en otro tiempo, ¿entendés? Porque a veces escucho cosas que... El nombre de los pobres que vos te das cuenta. Bueno, estás hablando solo en nombres, pero no tenés idea de lo que significa. Tal cual, seguro. Pero solo por ese lado. Y si no en la parte social, ¿viste? Sí, pero así puntualmente como un montón, como se manifestó Flor o, qué sé yo, Pamela Rocha y se me ocurre en la provincia de Santa Fe, Alba Rueda que está ahora trabajando en algo de diversidad. O sea, hay muchas chicas que se... O sea, nosotros todo lo que conseguimos no lo conseguimos por bonitas. Menos yo. Sí, porque están trabajando hace muchos años en este tema. Se entendió perfecto. Escuchame una cosa, Lizy. El sábado que viene haces tu show por streaming, ¿no? Acá hay una chica diferente. Ay, sí, gracias a Dios que me preguntas porque hago las notas para hacer el chivo y después nunca lo sé. ¡Se ríe, se ríe! Voy a hacer el caso ahorita a Tomasili y a mí. ¡Es dispersa! Dale. Bueno, contame de qué se trata, rápido. Voy a ir el domingo para hacer el chivo. Porque fui el domingo a agradecer por trabajar con Ale e hicimos todo el programa. Me dio todos los pies y bueno... Y se olvidó. Me dio todos los pies. Habló de un chivo. Pasamos por el teatro. Me dijo, acá hiciste una chica diferente. De todo y nunca lo he dicho. Bueno, a ver, contame. Voy a estar vía streaming el 26 de septiembre a las 9 de la noche por Platea Net. Es mi unipersonal que yo creo que es una gran posibilidad para que lo vea toda la gente que no pudo. Sobre todo, qué sé yo, la gente del sur, de algunos otros países. Mucha gente que ya me vio, que le gustó y lo quiere volver a ver. Es un buen plan. Así que ya fui a ensayar. Le agregué algunas cosas, pero la verdad, entre nosotras, muy poquito porque me da miedo porque como no está la gente del otro lado, no sé si es gracioso, si mueve alguna fibra o no. Entonces no quiero probar algo. ¿Vas a estar solita o te acompaña alguien? No voy a estar solita. Nadie se me quiere acercar. No, pero capaz que hay algún colega invitado y participa y hace su parte. Por eso te preguntaba. Sí, no, no, voy a estar solita. Así que eso lo pueden conseguir por platear en las entradas. Antes yo tenía una cantante, pero bueno, ahora en esta no se puede. No se puede. Lisi, querida... Yo también dije que no puedo decirlo. No, no digo. Lisi, querida, gracias por tu tiempo. Te mando un beso. Espero que muy pronto nos volvamos a ver en el barrio y podamos sentarnos a tomar un cafecito. Dios quiera que sea muy pronto. Te mando un beso enorme y te quiero mucho. Ay, Dios quiera un beso.